Hola, hola, amigos y amigas, queridos y queridas, ¿cómo están? Bienvenidos, hombre, gracias a mi canal. Y bueno, nuevo vídeo. Y con respecto a hablar de este tema que Ian y la Más Viral en shock, que los fans y las fans notaron que la mamá de Ian y la Más Viral se tatuó en nombre de la ica de Ian y la Más Viral, Catleya, pero está escrito Catleya, y no Catleya, o Catleya, como la llama que se ve en el perfil. Y entonces, obviamente, muchos empezaron a comentar. Y obviamente no importa si está el error, pero obviamente alguien comentó sobre esto. Y no importa, porque el nombre también puede ser esto, pero obviamente el nombre es Catleya o Catleya. Y entonces, los fans empezaron a comentar sobre esto. Y tú que piensas, obviamente, con respeto, puedes comentar. Y gracias por ver todo el vídeo hasta aquí. Si te gustó, dale un me gusta, dale un like o comenta. Si quieres, te recuerdo, suscríbete al canal y activa la campanita, así que cuando llegue un nuevo vídeo, enseguida lo puedes ver aquí en mi canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Ey! Amigos y amigas, gracias por ver todo este vídeo hasta aquí. Si quieres, te recuerdo, suscríbete al canal, activa la campanita de nuevo te recuerdo, y así cuando llegue un nuevo vídeo, enseguida lo puedes ver aquí en mi canal. Gracias por ver todo este vídeo hasta aquí y ver mis vídeos y seguirme. Llegamos al final de este vídeo, pero nos vemos pronto con otro nuevo vídeo. Y ahora, cuídense, tengan un lindo día, una buena tarde, una buena noche, y nos vemos pronto con un nuevo vídeo aquí en mi canal. Y ahora, nos vemos, un abrazo y... ¡A la próxima! ¡Chao!